Música Seguimos recorriendo el patrimonio de Medellín, pero sobre todo destacando los nuevos usos de estas históricas edificaciones. Hoy estamos desde la Casa Centro Cultural que tiene más de 100 años. Vamos a conocer qué hay dentro de ella. ¿Qué más mafe? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias por recibirnos aquí en la Casa Cultural. Bienvenida. Te quería contar, la casa en la que estamos en este momento es un edificio patrimonial, es patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad y fue diseñado por el arquitecto belga Agustín Goebbels, que es el mismo arquitecto del Palacio de Cultura, del Palacio Nacional, de la antigua Escuela de Derecho. Es una casa de más o menos 100 años, digo más o menos porque realmente está dentro de sus obras que no son fechadas. Se construyó entre el 18 y el 26 aproximadamente, 1918 y 1926. En esta casa inicialmente vivió una familia, es de las pocas viviendas familias que diseñó el arquitecto, pero pues obviamente se fue transformando como se ha ido transformando el centro. Fue en algún momento un centro de educación no formal, en algún momento fue una bodega, más recientemente hasta el 92 fue un restaurante muy importante del centro que se llamó La Posada de la Montaña, que era como el restaurante de referencia del territorio donde venían a comer los comensales del Nutibara, donde venían las grandes personalidades que visitaban Medellín. Nos dimos cuenta que era un edificio que tenía declaratoria patrimonial del orden municipal, escuturíamos pues toda la historia de la edificación y dijimos que lo mejor que podemos hacer para conservar un patrimonio es habitarlo desde el arte y la cultura. Entonces abrimos un centro cultural, un centro cultural que tuviera diferentes manifestaciones, pero que además estuviera habitado por múltiples personas, que habitara la diversidad en este espacio. Precisamente Juan, detallemos un poquito cuáles son los servicios que se prestan acá en la Casa Cultural. Empezamos a tener conversatorios de todos los temas, hemos hablado de fútbol, de satanismo, de feminismo, de cuanta cosa te imagines, hemos tenido performance de varias partes del mundo, conciertos también de Europa, de Medellín, de cantantes populares, y el teatro se convirtió como en una de esas fortalezas de la casa, porque empezó a ser un espacio habitado por muchos grupos de teatro locales que no tenían sala. Entonces, por ejemplo, en la actualidad la Casa Centro Cultural es habitada por cinco grupos de teatro que ensayan todos los días. El hecho de que la casa fuera habitada por grupos de teatro tan álgidamente, nos invitó a hacer unas adecuaciones en un espacio de atrás para tener un pequeño teatro para nuestros grupos y para que la gente nos visite, que es un teatro con aproximadamente 60 personas. Pero la casa pasa de todo, conversatorios, performance, conciertos, teatro, ópera en los balcones. Hemos hecho, yo creo que de todo lo que ha pasado en esta ciudad, ha pasado en esta casa. El patrimonio de Medellín vibra con arte, cultura, turismo, servicios, eventos y muchas otras formas más de revitalizarlo. Reconoce nuestra ciudad, porque el Consejo somos tú y yo. El patrimonio de Medellín vibra con arte, cultura, turismo, servicios, eventos y muchas otras formas más de arte.